¡Buenos días gente de youtube! Mi nombre es Rome de C3 y el día de hoy vamos a hablar sobre los fingimientos malos en la comunidad de los contrabás. Bueno, según ustedes hay algunos... ¿En qué quiero llegar con esto? Pues básicamente voy a hablar sobre las personas que fingieron algo malo, como puede ser muerte o algún tipo de enfermedad. Quiero decirles que no estoy nada en contra de estos youtubers que se han mencionado en el vídeo, solamente quiero hablar de esto ya que quizás hay algunos que ustedes no lo sepan, pues el segundo... creo que es muy obvio que lo van a saber. Pero igualmente quiero hablarlo por hablar en total de los tres fingimientos malos, así que comencemos con el vídeo. Bueno, vamos a comenzar con el primero y seguro nadie lo va a conocer, pero los que estuvieron en la época del 2021, inicio del 2022 o 2020 en la comunidad Valer, pues este fue el primer fingimiento malo. Se llama que actualmente su canal fue borrado porque se retiró y también por las denuncias que recibió sobre este fingimiento. Pero este youtuber se llamaba Contribals Bolivia 272. Este youtuber básicamente lo que hacía es subir contenido de fútbol, a veces podía subir reclamos, subía refúmenes de guerras, pero lo que también hacía él es que en un momento él estaba harto de que no reciba tanta fama, ya que él apenas tenía 200 suscriptores y aunque sea uno de los mitades, pues realmente quería más fama, entonces quiso recibir fama fingiendo algo malo. Y como en su país en ese momento que era Bolivia y en la ciudad donde vivía, había mucho dengue durante esos tiempos, ya que eso llovía mucho. Entonces lo que decidió hacer es fingir que le picó dengue y estaba en el hospital. Y como todos saben, el dengue te puede matar. El dengue es una enfermedad que te transmite el mosquito por la cual eso hace que afecte mucho a la sangre y eso puede hacer que incluso hubo muertes gracias a la enfermedad del dengue. Pero lo que quiso hacer es ganar fama fingiendo eso. No se creó ningún hashtag, pero las personas empezaron a enviar apoyo diciendo que se recupere. Pero más tarde, un youtuber llamado Perú Contribas247000 decidió hacer un video demostrando que el documento que había enviado era falso, ya que según ese documento lo había sacado de internet, o incluso la foto del mosquito que fue encontrado fue sacada de internet. Bueno, no sé si también era del mosquito, no sé si hubo fotos del mosquito que se encontró, porque según su canal ya fue borrado por denuncias, ya que ese youtuber había recibido muchos gays, muchas denuncias, o sea, Perú Contribas247000. Contribas247000 recibió muchas denuncias por hablar de este tema, ya que la mayoría de las personas empezaron a decir que estaba mintiendo y que lo que decía Contribas247000, o como demonios se llama, ya que a veces me confundieron los nombres, estaba fingiendo dengue. La mayoría de las personas pensaban que era verdad, hasta que un mes después, un youtuber, que no me acuerdo su nombre, pero había creado su propia nueva bandera, su propio nombre, P decidió exponer a Contribas247000 para demostrar que sus documentos habían sido falsos. Y esta vez las personas sí le creyeron en el video de Perú Contribas247000, no habían demostrado nada como eso, pero al final le pudieron creer al otro, o sea, que hizo video exponiendo a Contribas247000, y ahí todos le empezaron a enviar hate, hate, hate y muchas denuncias a Contribas247000. Y empezó a ser paneado incluso de muchos servers, entonces, en ese momento fue cuando Contribas247000 dijo que se iba a retirar, pero tres días después de su retiro de la comunidad, Valer, le borraron el canal por tantas denuncias, entonces, ahí fue cuando desapareció del canal, no había ningún rastro de sus videos, y esas cosas. Ahora pasemos con la siguiente persona, que básicamente todos van a saber sobre este tema. Es 23 de julio del 2023, es un día tranquilo de vacaciones de invierno, pero imagínate que estás en un servidor de una persona que te cae muy bien, y al final informa que tiene cáncer de brazo y del 3. Sí, definitivamente el youtuber PacContribas habló de eso, y según dijo que tenía cáncer de brazo nivel 3 y que estaba en el hospital. Había, incluso, hubieron muchos youtubers grandes que se empezaron a poner el fuerza Pac, ya que este hashtag se había creado en el server de PacContribas, para básicamente apoyarlo y ayudarlo, y darle apoyo para que al final se recupere del cáncer nivel 3 que se supere que tenía de brazo. Pero, al final, había muchas personas que desconfiaban de Pac, porque, ¿cómo podía escribir tan rápido en Discord? Porque incluso cuando avisaba, escribía a una velocidad de Francesco Virgolini. Bueno, no tan exagerado, pero lo sí escribía muy rápido. Entonces, lo que empezaron a hacer las personas es desconfiar y dar pruebas sobre eso, que incluso los que apoyaban a Pac decían que podía escribir con el micrófono, pero el micrófono no habla tan bien y a veces contradice. Y además, ¿cómo se supone que puede hablar tan rápido el micrófono y cómo puede hacer así? Y que además, Pac no puede usar Discord, ya que, recuerden, había dicho que estaba en el hospital, y en el hospital, en una camilla, como él había dicho, no hay tanta internet y no lo suficiente. Además, como había avisado que tenía de brazo, no podía escribir tan rápido. Entonces, ya fueron una de las sospechas de Pac. Entonces, llega 3 de agosto de 2023, ya terminaron las vacaciones de invierno, y se supone que ya la gente seguía apoyando a Pac, pero al final, había muchas personas que también odiaban a Pac, no solamente por el cáncer, sino que también lo odiaban, básicamente porque insultaba a muchos a los miembros de su servidor de Discord. Incluso empezaba a hablar mucho de los nazis en el servidor del árbol de mangos, que, tristemente, Mangobald ya se retiró de la comunidad de countries, actualmente llamándose Bangobox, borrando todos sus videos, y subiendo el primer video de Windows Ultimate. Aunque, bueno, ya hay muchos canales que empezaron a resubir los videos. Pero según, un tal argentino empezó a investigar sobre eso, y al final dieron la conclusión que Pac nunca tuvo cáncer, ya que el documento era falso, la foto era falsa, y la foto había sido sacada de internet, y el documento era falso. Entonces, ahí se empezó a odiar mucho a Pac, y lo empezaron a eliminar de muchos servidores, ya que recuerden, en Pac estaban muchos servidores, que incluso lo habían informado en el servidor de Country Vals España, Mr. Country Vals, Country Vals, o incluso Españita Vals, que al final terminó siendo eliminado en la mayoría de los servidores que nombrados, ya que al final lo había fingido. Y según, hicieron una colaboración Dragon Ball, Country Vals Co., Mr. Colombiano, Alks Vals, Hola Soy Uruguay, Country Vals Planner, y Arc Vals, para exponer a Pac Country Vals. Ahora, vamos a hablar sobre el siguiente tema. Es que, creo que en marzo, o fines de febrero del 2024, creo que el 9 de marzo del 2024, se empezó a decir que una persona había muerto, titulado Don Congo. Según, muchas personas empezaron a hablar sobre este tema, y según, muchas personas empezaron a sospechar, ya que la madre había informado de eso en su comunidad, o incluso borró el canal. Pero hubo muchas personas que sospecharon que era falso, ya que, como la madre iba a asumir eso en su comunidad, ya que se interesaría más el hijo que la comunidad, o el canal de Don Congo, ya que puede que sea importante, pero muy poco común que cuando una persona muere, la madre informe sobre la comunidad, ya que eso no sería tan común para reaccionar de una muerte de un niño. Entonces, muchas personas empezaron a hablar sobre el tema, creyéndole a Don Coco y a la madre. Pero al final se empezó a sospechar que era falso, y apenas pasaron dos horas, y al final se descubrió que todo era falso. Entonces, Axolotribals, un youtuber con 30.000 suscriptores, empezó a pedir a personas, y preguntarle a las personas si querían estar en una collab, para poder exponer a Don Congo. Pero sin embargo, yo quise entrar, incluso ya hice mi parte, pero creo que no fue tan buena, y según mi parte, dije algunas palabras, incluso mencioné malas cosas. Entonces, decidí... Entonces, por suerte, Axolotribals no apuntó las partes que habían hecho las personas para la collab, entonces terminó sin subirse el video. Este ha sido todo. Este ha sido el video de Hablando sobre los fingimientos humanos en la comunidad de Country. A ver, espero que lo hayan pasado bien. No olviden suscribirse, dar de like, compartir, activar la campanita, y decirles para que YouTube les recomiende el video cuando yo suba un nuevo video. Recuerden también unirse a mi servidor de Discord, y así ustedes consigan todos esos beneficios. Y en caso de que no puedan, pues, estimosamente, no van a poder obtener esos beneficios, pero cuando yo pueda dar membresías, ustedes van a tener esos beneficios. Recuerden que las membresías se van a abrir a fines de diciembre del 2023, pero por temas con YouTube y la monetización, al final no se pudo hacer las membresías, por lo que todavía no sé cuándo se van a poner, pero no se preocupen, ya que puede que muy pronto lleguen las membresías. Así que no olviden suscribirse, comer frutos y verduras, tomen mucha agua, coman sano, y sin nada más que decir, los veo hasta la próxima. Mi nombre es RomerDC3, y nos vemos hasta la próxima. Un besito. ¡Gracias!